Les beneficia, pero bueno, creo que son los menos. El motivo de nuestra rueda de prensa es para darles a conocer la convocatoria del Premio Estatal del Periodismo 2019, que es algo que normalmente se ha venido desarrollando, y que en reunión que tuvimos la Comisión de Educación y Cultura, que me acompaña en este momento, la secretaria de la misma, la diputada Araceli García Muro, es que vamos a dar a conocer la convocatoria. En esta va dirigida a las y los trabajadores y colaboradores periodísticos de cualquier medio informativo, prensa, radio, televisión o páginas web colimenses, y a la población del Estado de Colima, que se les invita a que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 3 de mayo, que es el Día Estatal del Periodismo, que es en el que se estará cerrando esta convocatoria. De las categorías, le voy a pedir a la diputada Araceli que nos lo dé a conocer. Sería de las categorías, podrán participar aquellos trabajos periodísticos difundidos en cualquier medio informativo, prensa, radio, televisión o páginas web colimenses, entre el primero de mayo del dos mil dieciocho hasta el dos de mayo del dos mil diecinueve, de las siguientes categorías. Número uno, reportaje. Número dos, conducción de noticias por radio o televisión. Número tres, artículo de fondo, opinión. Número cuatro, análisis político, siempre que sea periodista. Número cinco, caricatura y humor. Número seis, entrevista. Número siete, crónica. Número ocho, fotografía. Número nueve, noticia. Número diez, periodismo cultural, difusión científica. Y número once, periodismo deportivo. Esas son las categorías. Todas las categorías podrán participar indistintamente con trabajos difundidos como prensa, radio, televisión y páginas web. Bien, en esto, bueno, los requisitos, les decía, se cierra el tres de mayo de dos mil diecinueve. Se van a poder inscribir aquí en la oficialía mayor, en la oficialía de partes. Puede ser hasta las veinte horas, de nueve de la mañana a veinte horas. Con los trabajos, los materiales de todas las categorías, pues deben de ir acompañados con los siguientes datos. La categoría en la que participa, medio de difusión, fecha de difusión, en la que ya señalaba la diputada Araceli, en las que se hizo la publicación del material. Datos personales como nombre, teléfono, correo electrónico. Diferentes escuelas para que formen parte de él. Tenemos algunos aquí a los que les estaremos haciendo la invitación para que formen parte de ese Consejo Ciudadano. Y tenemos la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores de Colima, la ACTE, que tenemos nueva diligencia. Pero querida Lupita, que esperemos a que se tome protesta para que formalmente pueda realmente ser tomado en cuenta. El Club de Reporteros de Colima C, el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima, la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, la Universidad Fisca y de las Américas, que tiene una licenciatura en comunicación, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la PAPERMES, que aquí tenemos a un líder a coronarse próximamente, una asociación de periodistas y reporteros de Tecomán, de Armería e Isla Huacán, el Círculo de Periodistas Unidos de Manzanillo, la Asociación de Cronistas de Pueblos y Comunidades de Colima, la Asociación de Cronistas del Estado de Colima, los compañeros nacionales de periodistas y editores, que es la CONAPIC. Entonces, serían a quienes estaríamos tomando en cuenta e invitando para que formen parte del Consejo Ciudadano. De los aspectos a valorar por el Consejo Ciudadano, le voy a pedir a la diputada Remedios Olivera, por favor, que nos haga favor de dar lectura de los mismos. Gracias, con su gusto, buenos días. Los aspectos a valorar por el Consejo Ciudadano están señalados en la base cuarta de la convocatoria, y dice así, las propuestas de ganadores en cada categoría que formen el Consejo Ciudadano se han transmitido a la Comisión de Educación y Cultura de la Comisión de Estado, quien verificará que cumplen los puntos señalados. Los criterios para seleccionar a los candidatos que serán acreedores al Premio Estatal del Periodismo serán los siguientes. Primero, calidad periodística. Segundo, la veracidad y objetividad de la información. Tercero, el interés que despierta en la sociedad. Cuarto, el beneficio social de su actividad. Quinto, la trayectoria personal. Sexto, la actividad del propuesto durante el año anterior. Séptimo, el apego a la libertad de expresión. Octavo, la ética profesional. Y noveno, la responsabilidad profesional. Sí, esos son los aspectos. ¿Qué valorará el Consejo Ciudadano para la emisión del Premio Estatal del Periodismo 2019? Bien, en ese sentido es como hoy damos entonces a conocer y la convocatoria queda abierta a la disposición para la participación con fecha de hoy y les vengo señalando hasta el 3 de mayo. Como algunos otros años, también se entregará un estímulo económico que, bueno, lo estaremos determinando también en reunión de gobierno interno para ver las finanzas y, bueno, en base a ello poder hacer un reconocimiento simbólico porque realmente a lo que pudieran tener derecho creo que no nos ajustaría mucho el presupuesto que tenemos. Entonces, no sé si haya alguna pregunta de su parte. Si no es así, pues agradecemos mucho su profesionalismo, su asistencia y, pues, los estaremos invitando y las estaremos invitando a participar, a inscribirse y, bueno, próximamente en el mes de mayo, pues, estar en la sesión solemne en la que se estarán entregando los reconocimientos en las categorías que ya anteriormente se señalaban. Pues, gracias y entonces quedamos para la fotografía. Bueno, la convocatoria, sí. Y esperamos que todos ustedes participen. Sí, participen. Que tienen con qué. Lo esperamos, ¿no? Sí.